Pero bueno, ahora que hablamos de alguien que está enamorado, vamos a alguien que no sabemos si sabe qué es el amor. El notario fucalpino Paul Pineda, que saltó a la fama por esos besos condenatorios, bueno, ahora resulta que parece que tiene otra amiga, ¿no? Otra amiga que siempre ha sido como una incondicional, podríamos decir, porque este notario está casado, ella trabaja en esa notaría y que esta sería la razón por la que no habría llevado de viaje a la cumbiambera, ¿no? Por la que habría choteado a la cumbiambera. Entonces, el notario resulta que ha llevado a su amiga, a su amiga pucalpina, a la que también la llevó al mismo restaurante donde celebró el cumpleaños, al día siguiente lo volvió a contratar, volvió a cerrar el restaurante, y ahí hizo su celebración, dos celebraciones en un fin de semana, si se las sabe todas este señor. Pero bueno, la cumbiambera dice, estoy soltera, ha dicho a partir de 6 semanas. No, no es que esté soltera, es que la chotearon, la dejaron de lado. Es que el notario pucalpino prefirió emprender vuelo y llevarse a Venecia, París y a Milán, a su amiga, a la que, su amiga, su amiga más oficial, ¿no? No, ahí está, oye, pobre, hay gente a la que nadie oficializa, pero ni de broma, ¿no? Bueno, se llama Lichy Sánchez, una desconocida para nosotros, pero miren las fotos que compartieron en París, Milán y Venecia. ¿Qué cosa? El notario pucalpino ya tiene pareja oficial, y no es una cantante de cumbia, y encima se la llevó a Europa, con razón, la cumbiambera salió a decir que está solteros, y que lo que pasó fue un gusto, que fue, mana, y nosotros que pensábamos que eras tú la que estaría en el viejo continente, pero no, él llevó a la tal Lichy, la misma que llevó al local de Gino Arevalo al día siguiente de celebrarte tu cumple, y la misma la que grabamos bajando de su camioneta en Pucalpa, y es que luego de todo esto, pensábamos que el pucalpino iba a echarle ganas a eso de conocerse con la cumbiambera, pero él prefirió echarle ganas a este viaje a Europa, donde fue con su mamá y la tal Lichy Sánchez, quien se luce como a mi señora, y mírenla. Vídeos al igual que el notario, Y es que también estuvieron en Italia, por el Vaticano, luego pasaron por Venecia, como toda una pareja enamorada, ellos se tomaban fotos entre sí, pero nunca juntos, ¡ay, segurito, se cuidan de las envidias! Además, conocieron el Coliseo Romano, ¡ay! Al verdadero tour, y encima la muchacha es consentida de la familia, la mamá del notario siempre al lado de ellos. O sea que el amor continuó, pero solo para el notario, y no con una cantante, y pensar que aquí se boleteaban con eso de ir de a pocos, que se están conociendo, que un besito no es nada, pero chequen, a unas se la llevan a Europa, y a otras solo se la llevan a Pucalpa contratadas, y hablando de shows, el notario ayer celebró su cumpleaños número 45, y contrató a varios cantantes, como Luigi Carvajal y Ricky Trevitazo. ¡Arta! Estamos de esa canción colegiala, colegiala, mejor que cante el Pucalpino. Yo te quiero, y te adoro, ¡sabor! ¡Ay, Nex, el siguiente! ¡Te ayudaré en mi amor! También Portugal con su veintiúnica canción, también estuvo Dilber Aguilar. ¡Tanto el vigente, tanto el vigente! Luego estuvieron otros cantantes más, y de fondo, la Salma Bella de Papá Dilber. ¡Oh, es el reino del alma! ¡Y en mí, es en mi corazón! ¡Primer amor, mi primer amor! Pero, ¿y la ex Aguabella dónde está? ¿No, que quedaron como amigos? ¿Qué fue Manita otra vez? La misma historia. ¿Oficializan a otra y contigo Nacalapirinaca? ¡Uy, urgente! Un disfraz de policía para este 31. Digo no más. Oye, se van juntos, salen según el reporte migratorio, salen juntos, regresan juntos, pero en los mismos lugares que visitan, no se toman fotos juntos. Él se toma con la mamá como diciendo, yo viajé con mi mamá. Lo que pasa es que a este notario yo creo que le encanta seguir consiguiendo amigas, ¿no? Tener amigas a las que chaparse de cuando en cuando, eso es lo que le gusta al parecer, ¿no? Quiere seguir besando incautas y por eso, pero también esta chica, ¿no? ¿Qué manera de soportar que vas a un viaje con supuestamente tu enamorado, ¿no? Y la mamá de tu enamorado, ¿y cómo haces? Él te dice, no, tú no sales en la foto mía y con mi mamá. Tú anda, tómate tu foto por allá. ¡Oh, y dos soles de dignidad también para esta chica! ¡Dos soles de dignidad para ella! Además, esta sabía, creo, todo lo que ha salido en la televisión y como ni siquiera le importó, la callaron y la volvieron a conquistar con un viaje a París. Vaya, vaya, vaya. ¡Ay, ay, ay! Y la otra, había pensado que ya ella era. Es que hay mujeres, conocen un hombre y se hacen películas en la cabeza. Y este resultó más vivo. ¡Ay, por eso yo sigo recomendando! No, ese disfraz va a ser, el disfraz de policía va a ser el más pedido de este 31. Hasta yo estoy pensando seriamente vestirme de policía. No hay nadie más oficial que yo, ¿ah? Pero creo que para ser un poco compasiva con el resto. Para ser empática con las que no. No, 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 ¿su corte? ¡Ah, no!